Música Estamos aquí en una búsqueda no lo hagan, recuerden ustedes no deben de salir de hecho yo vine a hacer unas compras, unos pagos y de ahí dije bueno vamos a ver que hay, estamos en una comercial mexicana, recuerden no deben de salir si no es necesario acuérdense deben de ponerse alcohol en las manos deben usar su cubrebocas, están enfermos y que creen que me encontré esto en algún momento lo aparté y nunca pude sacarlo pero es el submarino ahorita lo fue a checar y está en 319 pesos y lo voy a hacer de todas maneras ahorita me voy a dar un rol por otros centros comerciales y ya les diré que es lo que más me encuentro entonces en un ratito más les voy a ver Hola amigos bienvenidos una vez más a Dinomania y otros huesos lo prometido es deuda y hoy voy a hacer el unboxing de lo que nos encontramos en el centro comercial que era el submarino de Jurassic World obviamente no es este este es el tamaño chiquitito pequeñito como tal y nos van a ayudar en esta ocasión estos dos amiguitos como tal vale vamos a ponerlos aquí como dice cositas vamos a necesitar unas tijeras y aquí está esto la verdad es que lo compré en una ganga este he visto en otros centros comerciales todos los tienen en 798 otros en 400 y este lo encontré en 319 pesos pero no solamente lo vamos a abrir así de que a ver le vamos a cortar y no 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 lo vamos a sumergir para ver si es cierto aquello de él trae mi porque según esto dice aquí que se puede sumergir y flota entonces es lo que vamos a hacer también en en este capítulo aparte de abrirlo vamos a comprobar si es cierto que es sumergible y si es cierto que flota entonces sin más ni más vamos a mostrarlo es el submarino que todos ya conocemos que aparece que es el que se traga a nuestro buen amigo Mosa es de parte de Matchbox como tal así como los otros carritos de Jurassic Park y Jurassic World la verdad es que no los he abierto tengo varios pero no quiero abrirlos todavía de su empaque me faltan uno que otro pero ya los tengo casi todos entonces bueno vamos a proceder vamos a quitarle lo que son las ligas que tiene aquí tiene otras por acá en los flotadores vamos a quitarlas ok y vamos a proceder a abrirlo entonces aquí viene el instructivo por si algo por si algo no lo entendemos aquí tenemos el instructivo entonces ya lo quitamos aquí este lo vamos a poner en el comedor vamos a recortarlo posteriormente y tenemos aquí el submarino ok todavía trae aquí unas ligas vamos a quitárselas vamos a ver vamos a ver nos quitamos rápido para no retrasarnos más vamos a ver esto esto le pusieron como si fuera de quinceañera ok entonces tenemos aquí estos brazos móviles se mueven ahora sí que hacia afuera y hacia adentro uno es una pinza que es como los ganchos de ropa le aprietas aquí y cierra como tal vamos a ver puede hacer esto vale están muy flojitos los brazos ok y este pues lo que hace es simula ¿no? el corte ¿no? como tal a un hueso que es lo que vimos en la película ¿vale? entonces ya una vez que está así dice que bueno más bien aquí hay un botoncito tiene una luz azul muy coquetona así como de antro a la medianoche como tal de pásele y tiene una luz fija azul ¿vale? la luz me gustó mucho como se ve ahora bien vamos a abrirlo se abre de esta forma les enseño la cápsula por dentro viene con dos asientos ok ahora vamos a meter aquí a nuestros amiguitos vamos a ver metemos aquí a uno y metemos aquí al otro compañero explorador ¿vale? entonces vamos a dejar aquí que Claire le agarre la palanca ¿vale? y lo vamos a cerrar ¿vale? vamos a volver a prender la luz y de nuevo ok se ve bastante bien ok ahora bien dice que flota como tal vamos a ver si es cierto que esta cosa flota permítanos un segundito vamos a hacer un experimento para que veamos si esto flota correctamente y más aparte si lo podemos sumergir permítanme un segundo y amigos lo prometido es de hora ya tenemos aquí una pileta llena con agua y tenemos aquí al submarino ¿vale? el submarino trae estas partes colgando que son como los frotadores entonces de hecho tiene dos orificios por acá y tiene un tapón aquí lo que dicen las instrucciones es que para que flote lo que tenemos que hacer es meter estos tapones de esta forma no tienen que estar llenos los vamos a poner aquí de esta forma vamos a hacerle luz aquí a los enamorados ya lo tenemos aquí y vamos a ver y podemos ver que si en efecto si flota ok vamos a ver al equipo de producción vamos a ver ok lo vamos a mover ok entonces si esto si me recuerda a mi infancia entonces ok entonces vemos que si en efecto si flota esto estaría muy bien así como para una pecera enorme les quería hacer la la toma de este video en un ahora si que tengo un lugar especial para mis tortugas pero lamentablemente no lo he podido hacer una buena limpieza entonces pues bueno vamos a hacerlo aquí en esta pileta ok ahora bien las instrucciones marcan que si tú lo quieres sumergir ok vamos al siguiente procedimiento dice que hay que llenar esta parte con agua y más aparte trae aquí un tapón vale entonces vamos a meterlo se llena con agua ok lo cerramos vamos a meter aquí el otro y lo cerramos y vamos a llenarlo ahí se ve como se está llenando de burbujitas ok ya no hay burbujitas entonces vamos a proceder a cerrarlo ok y y si en efecto si es sumergible vamos a prender las luces ok lo voy a voltear miren a los enamorados vamos a ver están echando pasión ok entonces está muy bien el juguetito la verdad es que incluso para meterlo verdad yo creo que en una super alberca ahora que hace mucho calor y mucho sol lo vamos a sacar y vamos a volverlo a meter ok entonces yo creo que para que se quede completamente hundido hay que llenar mejor los flotadores con el agua pero la verdad es que es un juguete que si me así que me gustó mucho no pensé que este fuera a ser tan divertido estarlo sumergiendo y hacerlo flotar entonces es un juguete que vale la pena se abre la cápsula lo podemos sacar lo volvemos a cerrar y lo volteamos y sacamos el agua de los flotadores y vamos a quitarle este tapón ok entonces ahora vamos a volver a cerrar aquí el taponcito que está un poquito duro ok vamos a ponerlo aquí acá ok de hecho estas partes se mueven ok entonces hay que ponerles el tope desde aquí atrás y vamos a volverlo a ponerlo ok y vuelve a flotar inclusive si lo podemos mover un poquito más vuelve a flotar ok los aros en la parte de acá atrás vienen fijos entonces no nos da para más se mueven hasta ahí y vuelve a flotar el submarino vale prendemos una vez más la luz listo espero que les haya gustado el video el juguete si cumple con lo que dice y la verdad yo creo que hasta más si flota si se puede hundir puedes jugar bastante bien con él si es una pieza que no has adquirido créatelo vale la pena gastarte unos dignos pesos y tenerla en tu colección te vas a divertir bastante o si no sabes qué regalarle a un niño bueno que ya sepa cuidar los juguetes también se lo puedes dar esto fue todo e igual si no te has decidido por la pieza espero que este video te haya gustado para definirte por adquirir esta pieza te dejo las redes con el instagram te dejo también lo que es el canal de youtube el facebook y nos vemos en la siguiente